¡Farra! 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 A ver, una vez, es una porra para la pincenera, una porra, y dice, una porra, porra. A ver, después de tres, dice, una, dos y tres. ¡Chiqui ni un! ¡Chiqui ni un! ¡Chiqui ni un! ¡A la bíblia! ¡A la bíblia! ¡A la bíblia! ¡A la bíblia! ¡Nésica! ¡Nésica! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Farra! ¡Farra! Vamos, Kiba! ¡Suscríbete al canal! Así es que ya estamos de regreso esta noche y vamos a complacer a nuestra amiga Jessica con la música en Hip Hop que nos viene a solicitar a la mitad. Muy bien, gracias a ella y a todos sus amigas. A ver un grito, una bulla para sus amigas. A ver un grito, una bulla para sus amigas. A ver gente, suyo, que debemos afectar una bulla para quien sea. Y para gente que desea bailar, vamos a bailar. ¿Qué van a estar, mi gente, San Agustín y San Agustín? ¡Vamos, amigos! A ver. A ver. A ver qué pasa ahí, nuestro amigo Juan Agustín y su señora esposa. A ver qué pasa ahí, nuestro amigo Juan Agustín y San Agustín y San Agustín. A ver qué pasa ahí, nuestro amigo Juan Agustín y San Agustín y San Agustín. A ver qué pasa ahí, nuestro amigo Juan Agustín y San 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 Agustín. A ver qué pasa ahí, nuestro amigo Juan Agustín y San Agustín y San Agustín y San Agustín y San Agustín.